En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán, en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entenderán, Ministerio de Sordos y Sordos Ciegos, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el video! Que todos tus santos canten, Santo es el Señor. Declaramos tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, Santo, Santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, gloríficate. Que toda nación te adore, que toda la tierra flame a ti, Que todos tus santos canten, Santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, Santo, Santo. Y al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate. Gloríficate. 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 Aleluya. Te damos gloria. Vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti 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 Glorificate, abre los cielos y hazlo ver Nuestra gloria, te queremos ver Y adorarte, exaltarte Glorificate, abre los cielos y hazlo ver Nuestra gloria, te queremos ver Y adorarte, exaltarte Glorificate, abre los cielos y hazlo ver Nuestra tu gloria, te queremos ver Y al adorarte, exaltarte Glorificate